¿Qué tal amigos? Soy Luis Romero del Grupo Genius Internacional. En esta oportunidad quiero mostrarles nuestro Nitro N4 de 10 pulgadas, bobina sencilla. Este bajo es ideal para cuando quieren montar un sonido envolvente pero con muy poco espacio y solamente quieren utilizar un amplificador. Pueden usar un amplificador 4 canales, el cual son estables a 4 ohmios en puente y poner este subwoofer en bridge y en las otras salidas pueden poner parlantes. Lo bueno de este subwoofer es que es de 250 rms, como pueden ver es bastante flat, el cono es de papel, o sea que nos da un sonido grave profundo, tiene su costura que lo soporta, que lo aguanta bien al cono, lo que es la suspensión y el cono. Tiene unas rejillas de ventilación para que la bobina se enfríe y no se vaya a hacer su recalentamiento y haya problemas de que se queme. El básquet o la cesta es de metal, como podemos ver el motor o imán es de muy buena calidad con un forro protector de goma con su logo como podemos observar y los conectores son de altísima calidad. Ok, también está muy bien identificado con su tapa polvo en prolipopileno con las siglas o las iniciales de las letras de Genius. Ok, este subwoofer lo pueden localizar o lo pueden adquirir en cualquiera de nuestros centros autorizados, nuestros distribuidores autorizados. Genius, la calidad se lleva por metro. ¿Qué tal amigos? Soy Luis Romero del Grupo Genius Internacional. Quiero mostrarles nuestro GKE 120.4. Este amplificador es 4 canales de 120 por canal, como podemos ver aquí. Sus 4 canales, sus entradas de alimentación y por aquí tenemos lo que es su crossover y las entradas de RCA. Este amplificador tiene la particularidad de que en el crossover puede multiplicar lo que es las señales. Por ejemplo, con estos switch que tenemos aquí puede multiplicar lo que es el low pass y el high pass lo puede multiplicar por 10, porque él viene en un sencillo de 20 a 400 hertz y de 50 a 500 hertz. Al pisar el botón, a activarlo, lo multiplicamos por 10. Quiere decir que llegaremos hasta 5000 y 4000 hertz. También con este amplificador, 4 canales, podemos conectar en puente un subwoofer, como este que tenemos aquí, el Nitro N4. Lo podemos conectar, ya que esta es bobina sencilla, lo podemos conectar en puente al amplificador y podemos conectar 4 parlantes más en las otras dos salidas, porque es estable en estéreo a 2 ohmios y estable en bridge a 4 ohmios. Con esto, o sea, ¿qué hay que agradecer con esto? Que podemos poner un vehículo con un sonido envolvente, un sonido muy bueno, de buena calidad, con tan solo un amplificador, un sub bobina sencilla y 4 parlantes en las 4 puertas. Genius, la calidad se lleva por dentro.